¿Qué tal? Bienvenidos, me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a este espacio de Orgullo Nicolaita, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a compartir 30 minutos de información que genera nuestra Universidad Michoacana. En una gira de trabajo, el rector Gerardo Tinoco Ruiz estuvo presente ante miembros de la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. También entregó a la Cámara de San Lázaro, en la Cámara de Diputados, entregó el Estado el informe financiero de la Universidad Michoacana. Esto es lo que hizo la ardua labor del rector que sigue gestionando recursos y aquí nos dice que nuestra institución confía en tener estos recursos para tener desde luego la forma y la manera de pagar puntualmente cada quincena y sobre todo en diciembre el pago puntual de los aguinaldos. Se están haciendo las gestiones y el gobierno del Estado dice que otorgará 80 millones para cubrir la quincena que está por concluir. Y nos mencionan también que son 800 millones de pesos lo que se requiere, lo que solicitó el rector Nicolaita. Bueno, en otras cosas, la Facultad de Arquitectura realizó su acto de aniversario número 36, misma que se ha posicionado como una de las mejores del país. Esto es lo que ocurrió. En el marco del 36 aniversario de la Facultad de Arquitectura, autoridades Nicolaita se dieron cita para conmemorar dicho evento. Durante su intervención, la directora de la Facultad, Judit Noñez Aguilar, hizo una remembranza de la historia de la Facultad e hizo hincapié en el extenso trabajo de los profesores, personal administrativo y funcionarios que han logrado que se posicione como una de las mejores facultades del país. Conmemorar no debe significar únicamente celebrar. Significa, sobre todo, hacer memoria del camino recorrido. Significa explicar y diagnosticar el presente para avanzarnos con más fuerza hacia el futuro. Nadie pensó que sería fácil y así ha quedado demostrado en todo este periodo de existencia. La historia de la Facultad la hemos ido construyendo entre todos. Somos herencia de nuestros maestros y compañeros. Somos el presente, pero a la vez seremos los cimientos de los futuros arquitectos. Nuestra historia, por tanto, está compuesta por la comunidad que somos. Y como en todas las comunidades, podrá haber desacuerdos. Por su parte, la docente e investigadora de la Facultad de Arquitectura y presidenta honoraria del DIF Michoacán, Katrin Ettinger, invitó a los estudiantes a continuar preparándose y a sentar bases en el pasado para construir un mejor presente. El hecho de que al construir, lo que construimos permanece. Las funciones cambian, los usos cambian, la sociedad cambia y el edificio se queda. Nuestro trabajo se construye en ese sentido con su mismo carácter de duración. Todo lo que hacemos, lo hacemos con base en los que nos anteceden. Mucho se dice que la juventud es nuestro futuro, pero creo que sería mejor que la juventud es nuestro presente. En el evento, se entregaron reconocimientos a los ex directores de la Facultad de Arquitectura y a la alumna con el mejor promedio. En el evento de este aniversario se inauguró el Encuentro Nacional de Creadores, en donde el rector hizo una llamada a permanecer y crecer unidos, buscar acuerdos y que haga de esta forma unidos un equipo para fortalecer a la Universidad Michoacán. Una universidad que le da mucho sentido a la palabra en sí. Somos un universo. Podemos, incluso, como se ha notado, y qué bueno que se siga notando, que pensamos diferente, que tenemos diferentes maneras de hacer las cosas, pero creo que lo que aquí vale la pena es que todos lo que tengamos que hacer, lo hagamos a través del diálogo, a través de la concertación. Esa es una parte importantísima que seguimos, debemos seguir teniendo como universitarios. En el momento en el que abandonemos esa vía, entonces nuestra universidad perderá lo que ha sido su esencia durante mucho tiempo, el buscar consenso. En información de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la maestría en Derecho con opciones pasó de programa de reciente creación a programa en consolidación, esto en el ascenso dentro del padrón del CONACYD, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y el doctorado interinstitucional en Derecho también logró la ratificación, pasando de consolidación a consolidado. Los programas de la Facultad de CONACYD avanzaron de calidad, por lo que es producto, desde luego, de la calidad de los docentes y de los alumnos, un logro de la propia facultad. En otras cosas, le comento, la Facultad de Biología festejaron 41 años de vida académica, por lo cual están en próximas fechas a recibir su reacreditación, y de esta forma es que celebraron. La Facultad de Biología cumplió 41 años de vida académica. A la fecha ha recibido varios reconocimientos, entre ellos haber sido el segundo programa de licenciatura acreditado en 2008 y se encuentra en espera del resultado favorable para obtener su reacreditación, además de pertenecer tanto a su maestría como doctorado dentro del Programa Nacional de Postgrados de Calidad, según el CONACYD. Al hacer uso de la palabra, el director de la Facultad, Carlos Armando Tena Morelos, hizo una remembranza de la historia de la facultad, que inició hace 42 años como escuela y poco después fue cerrada por conflictos de la época, y siendo el rector, el líder Gortali, quien la reabre. Así continuó con la historia de esta facultad y dijo que actualmente está a punto de contar con un nuevo plan de estudios y agregó los retos a los que se enfrentará. Ya tuvimos hace unos pocos meses la evaluación final para la reacreditación y estamos en espera del dictamen que seguramente será favorable, el programa será reacreditado, lo cual significa que podemos hacer constar ante la sociedad que nuestros egresados son egresados que cumplen con criterios de calidad. Y por supuesto que está el gran reto, el sueño de tener en el jardín botánico, Nicolaita, tener la infraestructura de investigación y para docencia que necesitamos y que se encuentra ya en buen grado de avance en una primera etapa y en la que también estamos haciendo gestiones para que se haga lo más pronto posible una realidad. David Rueda López, secretario académico y representante del rector, dijo que el reconocimiento a la calidad tiene que ver con la producción científica. La calidad en ese momento también la comentaba, que tiene que ver con la producción científica y esta básicamente tiene que ver con los profesores, pero los profesores no tendrían esa producción científica si no fuera gracias a sus alumnos, sus alumnos de licenciatura, sus alumnos de maestría y doctorado, quienes le apoyan de manera muy importante para poder tener esa cierta producción y que nos da a la universidad un reconocimiento a nivel nacional e internacional, actualmente como la universidad número 10 en el país con una mayor producción científica. Al término del acto de aniversario se inauguró la vigésima segunda semana de biología donde se presentaron conferencias impartidas por exitosos egresados en el ámbito académico y científico. Vamos a hacer una pausa, es breve, tenemos más en este Orgullo Nicolaita. ¿Qué tal? Este y todos los sábados a las 14.30 horas lo esperamos en este programa, Orgullo Nicolaita, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Orgullo Nicolaita, aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la tele de todos. Mientras, en el Instituto de Investigaciones para Recursos Naturales se inauguró el Auditorio Melchor Ocampo. Aquí el rector dijo que se dan los eventos gracias al trabajo de toda la comunidad para impulsar el desarrollo de la Universidad Michoacana. El trabajo esencial es el que se hace a diario, tomando clases, los que imparten el conocimiento, los que mantienen dignas las instalaciones y lo que queda por hacer y coordinar actividades. Este es el verdadero trabajo que está en toda la gente, en las aulas, en los laboratorios, en los auditorios. Y sostuvo el rector que en este nuevo auditorio, Melchor Ocampo, la institución fortalece su infraestructura de servicio a investigadores, estudiantes de posgrado, docentes y desde luego los empleados universitarios. Y en otras cosas le quiero decir que tenemos ya nuestra sección del Nicolaita distinguido. Esta es Jacqueline Solís Corona, es el mejor promedio de la licenciatura en contaduría. Veamos por qué es nuestro orgullo Nicolaita. Mi nombre es María Yáquelin Solís Corona. Actualmente soy estudiante de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Curso el noveno semestre de la licenciatura en contaduría. Estudié contaduría porque fue la carrera que más se me hizo más completa en el de las tres que ofertaba de acuerdo con mi bachillerato, era la que mejor ofertaba y me gustó porque era la más completa. En un principio iba por administración, pero contaduría me llamó más la atención durante los primeros tres semestres de tronco común. Mi paso en la universidad ha sido bueno. Bueno, me he desenvuelto mucho mejor de cómo venía desenvolviendo en mis estudios. Me ha sobresalido porque he tenido mejores calificaciones y he ido poco a poco desenvolviéndome mejor. He tenido buenos maestros, buenos maestros que sí nos han aportado bastante, que nos han apoyado a salir adelante, algunos de los que se rescatan. Y ha sido bueno, ha sido bueno mi paso por la universidad. Lo he disfrutado, he disfrutado cada momento que he tenido en la universidad. Hace un año participé en el Congreso Internacional de Administración y Contaduría Pública celebrado en Mazatlán, Sinaloa. Ese fue dado por mi promedio, en aprovechamiento que tuve en el semestre inmediato anterior al Congreso. Y fue una experiencia muy buena. Conocí un lugar nuevo y se me brindó por parte de la dirección de la facultad. Todo fue pagado por parte de ellos como un reconocimiento por el esfuerzo que tuvimos en el semestre. Mi nombre es María Añequilín Solís Corona. Actualmente curso el noveno semestre de la licenciatura en Contaduría en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Y fui reconocida como el mejor promedio de mi generación 2014. Y soy orgullosamente Nicolaita. Una semana de distintas actividades y aniversarios. También Ingeniería Mecánica, la Facultad de Mecánica, celebró 49 años de vida académica. Se llevó a cabo el acto conmemorativo por el 39 aniversario de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El rector Nicolaita, Gerardo Tinoco Ruiz, dijo que la razón principal de la universidad es entregar a la sociedad alumnos mejor preparados académicamente y comprometidos con la sociedad. Pero sobre todo que salgan a la calle diciendo, creo en mí, soy Nicolaita. Por su parte, el director de la Facultad Crisanto Mendoza Covarrubias destacó el trabajo realizado durante su administración, el cual conllevó a la acreditación de la facultad por segunda ocasión, con vigencia a septiembre de 2018, y que actualmente atiende tres programas educativos, licenciatura, maestría y doctorado, todos reconocidos por su calidad. No hemos permanecido estáticos. Sabemos que la calidad exige que estemos en revisión continua de nuestro plan de estudios. Y en el 2014 se efectuó una reunión de profesores con participación de alumnos de quinto módulo para la revisión del plan de estudios. Derivado de esta actividad, las academias han estado trabajando en nuevas propuestas de modificación al mismo. Destaco a los compañeros de la Academia Propedéutica, que ya han llevado a cabo reformas a los contenidos de las asignaturas de esta academia, además de incorporar nuevas propuestas en lo que es la reducción de carga, elaboración de notas con contenidos mínimos, esto para darle más cobertura al estudiante y que éste disponga de más tiempo para sus otras actividades académicas. Durante la ceremonia, se hizo un reconocimiento especial al maestro Jesús Perea Núñez por sus 25 años de trabajo continuo, así como al personal docente y administrativo por sus años de servicio. Se llevó a cabo el primer foro estudiantil por una sustentabilidad universitaria. Este es con el fin de intercambiar experiencias y propuestas hacia un quehacer sustentable. El próximo ciclo escolar deberá incluir materias transversales en materia ambiental para todas las carreras, así lo consideró el secretario académico de la Universidad, David Rueda López. Esto le inaugurará en representación del rector el primer foro estudiantil por una sustentabilidad universitaria, el primer congreso de dimensión ambiental y currículum universitario y el tercer encuentro estatal de educación ambiental 2014. Rueda López destacó el esfuerzo de la coordinación del Plan Ambiental Institucional de la Universidad Michoacana, que ha logrado unificar esfuerzos entre alumnos y académicos de las diferentes facultades, esto para incluir en la currícula de los universitarios materias transversales que aseguren la inclusión de temas sobre educación ambiental, garantizando así sus egresos a una formación en materia ambiental que impacte positivamente en la sociedad y su entorno. La Universidad Michoacana Rianudó Rueda López está preocupada por ofrecer un espacio de diálogo abierto entre la comunidad universitaria con el fin de favorecer el establecimiento de vínculos y relaciones académicas y sociales que permitan el intercambio de experiencias y propuestas hacia un quehacer sustentable. La verdad es que no me queda más que felicitar a todos ustedes jóvenes, reconocer el trabajo de los compañeros profesores que están aquí, dado que este tipo de eventos es lo que nos permitirá finalmente aterrizar toda esta serie de ideas, de trabajos, en esa parte que nos permitirá realmente tener un impacto en la sociedad, que es la modificación precisamente del currículum en la formación de todos nuestros egresados, esa parte que nos permitirá ofrecerles a ustedes para que cuando egresen tengan una formación más completa. Con la finalidad de incentivar y reconocer el esfuerzo y tenacidad de los estudiantes de los tres programas de licenciatura que oferta la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, se realizó ya la premiación de los mejores promedios a los participantes del Maratón Nacional de Informática Administrativa de Infopertinencias, así como la constancia a los participantes de Michoacán Emprende. En este acto, de premiación, la directora de la Facultad, Virginia Hernández, les dio este mensaje de superación. Porque nos permiten reconocer esta facultad como una institución nicolaita más sólida y con mayor prestigio nacional que contribuye precisamente gracias a ustedes al desarrollo de Michoacán. Los invito, jóvenes, a que sigan preparándose y participando en estos eventos y actividades tan importantes para esta Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Esto es lo que dicen los jóvenes, estos son los testimonios de los jóvenes talentosos michoacanos nicolaitas. Para mí es un orgullo y se ve recompensado el esfuerzo que estás realizando tú cada año, cada semestre y que todo puede ser recompensado y aquí está, un éxito más y un logro más en la vida y que vengan muchísimos más. Creo que esto nos motiva a nosotros como estudiantes a seguir implicando esfuerzos para poder alcanzar nuestras metas. Es una gran satisfacción que te reconozcan el esfuerzo que haces día a día y que esto es muestra de ello. Bueno, primero que nada, un gran satisfacción porque he luchado mucho por ser el mejor y aprovechar al máximo ahorita lo que estoy aquí. Para mí es muy importante porque como pertenecemos al sistema abierto, no solamente es la escuela, sino el trabajo, nuestra casa, nuestros hogares y hay muchos igual que a lo mejor no están aquí presentes, pero como mis compañeros, ellos tienen hijos, mi otro compañero viene de fueras, entonces son una motivación para nosotros también seguir adelante y realmente sí, hoy nos sentimos felices, contentos de que la escuela reconozca nuestro gran esfuerzo y que vale la pena, vale la pena quedarse en casa estudiando, desvelarse y como decían, ahí entra, a lo mejor no vamos a fiestas, pero pensamos en un futuro mejor. Y más de esta información, el representante del equipo del Maratón Nacional de Informática Administrativa nos habla de la participación y también del onceavo lugar nacional que lograron entre 360 universidades del país. Pues yo digo que es una manera de impulsar a que los jóvenes que vienen detrás de nosotros le echen ganas y tengan la oportunidad que tuvimos nosotros de poder representar a la universidad primero en el Maratón Regional y luego en el Nacional. Este, y siento que como nos fue bastante bien, los jóvenes van a tener, este, pues no sé, alguna, ¿cómo le diría?, este, motivación, sí, una motivación para poder seguir echándole ganas, seguir estudiando y dar todo por la universidad que finalmente nosotros hacemos que crezcan. Más información de la Universidad Michoacana después de esta breve pausa. ¿Qué tal? Este y todos los sábados a las 14.30 horas lo esperamos en este programa, Orgullo Nicolaita, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Orgullo Nicolaita, aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la tele de todos. Una de las tres sustantivas de nuestra máxima casa de estudio, sin duda alguna, es la investigación. A través de ella se despejan los enigmas de la ciencia. Acompáñenos porque hoy vamos a tener o vamos a hablar acerca de los peces dormilones, que es parte de un trabajo de tesis doctoral. Nuestro mundo continúa siendo un lugar aún por descubrir, tanto en la flora como en la fauna. Existe gran cantidad de especies que requieren ser clasificadas y estudiadas por los investigadores, con la finalidad de conocer cuál es su comportamiento y los secretos que estos esconden para la ciencia. Diversos tipos de trabajos y distintos estudios relacionados con peces, tanto marinos como dulceacuícolas, se han realizado en el Laboratorio de Biología Acuática de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Un pequeño ejemplo de esto se ve en peces del género cobiomorus, que pertenece a la familia elotridae, que en el lenguaje común son llamados como dormilones. Dicho proyecto se encuentra liderado por la Nicolaita Cezangri Galván Quesada, como parte de su tesis doctoral, dentro del trabajo titulado Sobre la clasificación y distribución de los peces. Esta idea sale de que en el laboratorio de Biología Acuática de la Facultad de Biología tenemos un área donde trabajamos las relaciones evolutivas de los peces. Entonces ahí estamos interesados en investigar cómo es que nuestras especies, sobre todo las que tenemos aquí en México, las especies endémicas, y a lo largo de toda la costa del Pacífico y del Atlántico en el continente americano, estamos interesados en saber sus relaciones evolutivas y sus conexiones que tienen entre sus diferentes poblaciones. Se ha encontrado como parte de estos estudios que los peces dormilores se encuentran localizados en ambientes costeros dulceacuícolas, pero algunas especies entran a zonas intermariales de baja salinidad, lo que favorece su capacidad de dispersión a través de la boca de los ríos. A través del proyecto de verano en la Universidad Michoacana se obtuvieron 13 secuencias del género gobiomorus o dormilones, lo que permitió hacer un análisis de las tres especies de dicha variedad. La reconstrucción filogenética que se realizó a través de las secuencias obtenidas mostró la formación de dos linajes en el Pacífico, Maculatus y Polipelis, así como también la formación del grupo correspondiente al dormitor del Golfo de México, lo cual según los resultados existe una barrera que no permite a dicha especie que se distribuye en el Pacífico de América, impedimento que pudo haberse formado hace más de 3 millones de años. Aún quedan piezas del rompecabezas por descubrir acerca de la distribución de los peces y cómo han llegado a estar en el lugar que se encuentran actualmente. Sin embargo, el equipo de trabajo del Laboratorio de Biología Evolutiva y Conservación de nuestra máxima casa de estudios se encuentra elaborando para poder encontrar los secretos que muchas especies adquirieron a través de la evolución para llegar a ser lo que son ahora. De esta manera nos despedimos, ponemos punto final en esta emisión de Orgullo Nicolaita. A nombre de este equipo yo me despido, no sin antes mandar saludos también a Moroleón, Guanajuato. Ahí nos está viendo Julio César López en Moroleón. Le mandamos un saludo a Uruapan, a todos los estados donde nos ven y desde luego a todo nuestro interior de Michoacán. Muchas gracias, soy Areri Sánchez, me despido. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!